La Oficina de Empleo, para hablar con el Director de Desarrollo, hay un programa muy bueno para los jóvenes en nuestra ciudad que tiene que ver entre 18 y 24 años, que viene con muchos beneficios, digamos, para los jóvenes rosaleños. Sí, en este caso es el programa para jóvenes, que ya lo venimos trabajando desde la apertura de la Oficina de Empleo. Estamos como reforzando la difusión, invitando a todos aquellos jóvenes de 18 y 24 años que no hayan tenido la posibilidad de terminar sus estudios, van a poder estar ingresando a nuestra plataforma en búsqueda de empleo, sumado a recibir alguna prestación con la responsabilidad por parte de ellos de finalizar sus estudios. Esto ya lo venimos trabajando, es una forma de reforzar, al igual que es la búsqueda de aquellos comercios, pymes, industrias que estén necesitando los servicios o algún puesto laboral que pueden ser cubiertos por estos jóvenes para realizar la gestión completa y tratar de mejorar las posibilidades de empleabilidad de estos desocupados. En esta primera instancia es la inscripción a los programas, luego los cursos que uno puede acercar, son aquellas entidades conveniadas como el Centro de Formación Profesional o cursos que vamos a estar dictando nosotros el año que viene. Pero el primer paso siempre es acercarse, trabajar con esta población, nosotros también en general trabajamos con todas las poblaciones, hemos hecho un pequeño relanzamiento de este programa, pero bueno, los esperamos todos en las oficinas de, acá entrando por la calle Murature, en la municipalidad de 730 a 1230. ¿Qué documentación tienen que traer aquellas personas que quieran inscribirse? Las personas que se acercan necesitan la constancia de CUIL, de CUIL, perdón, y una fotocopia del DNI. Con eso se da un turno, una entrevista, y se realizan los pasos siguientes para mejorar la empleabilidad de las personas.